Aquí para ponernos a prueba, Jimmy Álvarez, este influenciador y creador de contenido que tiene un estilo padrísimo. Padrísimo. Que muy, además útil. Es lo que te iba a decir, porque además nos sirve lo que nos pones, entonces tenemos que ver a ver si es cierto. Si te gustan las compritas online, ahí es. Ahí es. Bienvenido, bienvenido, Jimmy. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Y viene Diego Plaza también. Diego Plaza, que es director general de... ¿FCO Group? ¿FCO? FCO Group y los Elliot Awards. Y los Elliot. FCO Group y creador de los Elliot Awards. ¿Qué son los Elliot Awards, Diego? Son el reconocimiento a líderes digitales, a creadores de contenido de habla hispana más importante del mundo. Vamos a llevar a cabo ya la octava edición y se ha consolidado como el premio de influenciadores más importante y un referente global de orgullo mexicano. Felicito por decir influenciadores. Sí. Que tienen además un impacto en la vida de las personas a través del contenido, a través obviamente del propósito de mensaje. Y esto es una fiesta a la creación. La verdad es que es la magia de la creación de contenido que, pues, ya mucho tiempo atrás quedó el pensar que es alguien con su celular y grabando en su cámara. Ya hay mucha. Es un sistema profesional. Y, bueno, Jimmy, pues, es una gran prueba de esta estrategia. Y me encanta que se premie la creatividad, la creación, ¿no? Porque además hoy los chavos y muchos niños, ya hoy hay cursos para niños de, ¿no?, de ocho años para empezar a hacer su contenido. Exactamente. Pues, de hecho, ustedes tienen o tenían, yo me acuerdo que conocía a toda la familia, este, bueno, son unos chicos que hacen su contenido y tomaron el curso con ustedes para todo eso. Sí, es toda una fiesta. Está dentro del top 10 de las profesiones que un joven generación Z puede tener en su aspiración a ser de grande, ser youtuber, ser creador de contenido. Sí, yo quiero ser de grande, todavía estoy a tiempo. Todavía estás a tiempo. Grande, pues, es muy subjetivo, ¿no? Entonces, todavía estoy a tiempo. Creo que me acabas de dar más en la torre que si lo hubieras dejado así. A ver, eso es una cachetada con guante blanco. Grande es subjetivo. Elegante. Oye, dinos, Diego, ¿hay categorías? ¿Cómo se premia? Es un reconocimiento que tiene una metodología muy seria, muy formal. Los mismos creadores de contenido lo han denominado como los Óscares de la influencia digital, porque no hay un voto del público. Es decir, no es un premio de fama ni de viralidad. Es un reconocimiento, como ya mencionaban, al trabajo, a la creación, a la profesión. Producto como tal. Yo siempre digo que del punto de fama hacia atrás, todo eso que nadie ve, de pronto eso es lo que reconocemos en los Célula Award. Y hay un comité de expertos, hay una metodología que mide cuantitativamente el impacto a lo largo de un año que tienen nuevamente los creadores. Obviamente, también hay lo que significa una especie de premio a la academia. Es decir, un grupo de mismos influenciadores opinan sobre las nominaciones. Y eso le ha dado mucha legitimidad. ¿Y qué considera para premiar, para otorgar los premios? Primero, el propósito del mensaje. Es decir, que haya una estrategia de contenido perfectamente definida, que es lo que define ser un líder digital. Que haya personalidad y valores definidos, causas, valores, proyecto. Que haya un crecimiento en multiplataforma. Crecer dentro y fuera de las redes. Hoy son los interlocutores. Que puedes estar leyendo un libro de ellos, que puedes verlo en las redes, que puedes verlo en una serie, en una plataforma de streaming. Tiene una estrategia y también un multinegocio. Es decir, se convierten en empresarios y una reputación que solo se gana con el tiempo. Entonces, inclusive de influencer a líder digital, hay un camino largo. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la diferencia? Justo estos elementos. Ok. Propósito de mensaje, causas y valores, multiplataforma, empresarial y reputación. Que lo que hace Jimmy, me parece, es el ejemplo perfecto. Lo hiciste pensando en todas estas cosas o cómo nace también el hacer un canal donde aportes a la gente, hagas una creación, pero además tengas un contenido que es útil. Cuéntanos un poquito de tu historia, Jimmy. Pues mira, a mí siempre me ha gustado dejar algo, o sea, que mi contenido tenga valor. No sé si recuerdas, hace tiempo empecé con mensajeros urbanos que tuvimos ahí, que teníamos algunas dinámicas en la radio, que llegamos a platicar y todo. Era padrísimo. Súper padre. Era un proyecto muy bonito con mensajes porque era experimentos sociales, ver cómo se comportaba la sociedad y en base a eso dar una reflexión, ¿no? Entonces, en lo que es mi carrera, siempre me ha gustado eso, o sea, que lleve un mensaje. Pero ya con mensajeros urbanos llegó un momento en el que dije, bueno, ya son cinco años de este proyecto, de estar este, ahora sí que ponía a prueba, pero a la sociedad, ¿no? Y entonces ya después de eso, fue que empecé a ver todo lo que se hace viral en internet y dije, bueno, es que nadie nos dice si esto es verdad, si no todo lo que nos venden en la televisión, muchas veces que compras y dices... Los artenes y todo, todo, ¿no? A mí me pasó mucho en compras, perdón, pero en compras... La máquina de ejercicio, ¿no? O te ves unos vestidos y le ve espectacular, está divino. Lo pedí y dije, ¿qué es esto? Que nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Sin forma, sí. Sin forma, exactamente. ¿Te basaste en algún, no sé, en algún programa que ya habías visto para hacer esto? Porque me acuerdo de chiquito que había muy buenos. ¿Cuál te acuerdas? Que no, ahorita... Emporando la casa. Sí, justo. A mí siempre me encantó ese programa, pero no me basé en eso. Después fue que me di cuenta, oye, estoy haciendo algo que como que yo admiraba, que me gustaba mucho. Yo como empecé con esto fue literalmente, veía los videos que se hacían virales en Facebook y todo. Me acuerdo mucho uno de una hormiguita que ponían en un papel. Y entonces la circulaban con una pluma. Decía, los límites están en tu mente. Muchas veces no seas como la hormiga y salte de ese círculo, ¿no? Y dije, ay, no creo que la hormiga no se salga. O sea, no, no creo. Y entonces dije, ese fue el primer video que hice. Entonces circulé así a la... En una hoja. En una hoja. Con una pluma. Con una pluma. ¿Qué creen que pasó? No se salió. ¿Creen que no se salió? No sé, no sé. Se salió. Se salió. Ah, sí. Se salió. Sí, probé con pluma, probé con plumón, probé con gif, con todo y nada. Siempre se salía. Siempre le... O mi hormiga era muy intrépida o la del video estaba entrenada para quedarse adentro. Una de dos. No es trampa en el video. No has probado con otra hormiga. Yo creo que tendrías que hacer parte dos. Probé con muchas hormigas. Probé con estos que son unos bichitos que están en los árboles que se llaman willies. Ah, los willies. Probé con muchos insectos y todo. Ahí está, mira. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. La hormiga se fue. Y me gusta mucho tu contenido porque aportas. Ahí está. Sí. Sería tantísimo que no se saliera. Es un contenido no solamente divertido, sino es útil. Exactamente. Eso es lo que a mí me gusta. O sea, y es lo que siempre me gusta dar de mensaje a los creadores, que aprovechemos nuestro alcance y nuestras redes en dejar algo. O sea, todos nos dedicamos a cosas distintas, pero tenemos una plataforma y una audiencia muy grande. Si de vez en cuando podemos aprovechar ese alcance que tenemos para dar un mensaje, no sé. Y que además hay para todos, ¿no? Que esto también es bien interesante lo que pasa en los Elliot Awards, pero también contigo, lo que estás haciendo en tus redes y lo que dices hoy es, de repente creen que, ay, no, no le voy a compartir al otro de mis seguidores o no le voy a dar un tipo. Hay para todos. O sea, si tú haces buen contenido, la gente va a seguirte viendo. Y qué padre que haya más personas que le aporten cosas buenas a las redes y que no sea pura amarrachada, como dijo Ricardo Montreal. Justamente los Elliot Awards tienen una, yo siempre digo que es como asomarte en un hoyito y alcanzar a ver esta industria maravillosa de la creación y poder entenderla tan solo en las nominaciones. Es un gran mosaico. How to es una de las categorías que han estado los ocho años, que justo tiene como objetivo reconocer esos contenidos que te enseñan algo. Pero también está Better You, que es una categoría cuyos creadores ayudan a las personas a construir una mejor versión de sí mismo. Y ahí hay desde coach de ejercicio, speakers motivacionales o de alimentación y de bienestar. Storyteller, el contador de historias nato verdaderamente, es el que se reconoce en esta otra categoría. Por ejemplo, hay un chico que está nominado que se llama la granja del borrego. Bueno, él es el borreguito. Y es un contenido extraordinario justo que hablamos de un niño que tiene una granja y nos ayuda a cómo cuidar de los animales a generar conciencia de la naturaleza. Pero también está Profe Alex, que es un profesor de matemáticas, que en su creación de contenido pues está aportando justamente una utilidad. Beat for Life, que es una categoría, pues hoy el líder digital que canta y que está en la industria musical, pues es realidad. Hoy tiene dos escenarios, ¿no? El de la música y el de las redes sociales. Y ahí también estamos reconociendo esa vertical de contenido. Y también se vale el que divierte, ¿no? Sí, revelación, revelación del año. Tiene varios tiktokers que hacen el fenómeno que hoy todos sabemos y consumimos también de ver el puro entretenimiento, ¿no? También no todo tiene que pensarse. Sí. Dinos Diego, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿A qué hora va a ser? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Puedo ir? Tú vas a conducir el evento, ¿no? Totalmente. Es este próximo 27 de octubre. O sea, el jueves. Este jueves. Este jueves. Lo pueden ver, se transmite en vivo para todo el mundo a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube que se llama Elliot Channel. Elliot Channel. Ahí lo pueden ver en YouTube y seguir todas las redes arroba Elliot Media. Y, bueno, el gran evento pues es justamente este lugar donde se dan cita también. La mayor cantidad de líderes digitales en este evento donde está la Yellow Carpet, donde van a desfilar, donde están los medios, donde están cordialmente invitados todos ustedes, donde se van a entregar líder digital del año, presentaciones musicales. Y cada año decidimos con mucha seriedad quién va a ser el host, el conductor. Y este año es Jimmy. Y este año es Jimmy. ¡Jimmy! Me gusta mucho que sea Jimmy. Pero ¿por qué es Jimmy este año? Es Jimmy este año justo porque él representa un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta integralidad de un líder digital que cumple con estos espacios. pero además porque adaptamos al creador al evento. Sí. Y entonces le dijimos a Jimmy, ¿qué pasa? Ponos a prueba. Exacto. Cada vez que mencionan a uno, este podría ganar la categoría de no sé qué, pongámoslo a prueba. Y si no funciona, va. No, literalmente me pusieron a prueba, es lo que platicábamos hace un ratito. O sea, a mí puedo venir a programas y decir, no, no me da pena, no me da pánico escénico, pero yo pararme en un escenario con gente fue un reto totalmente, porque yo era el chavo que había exposición y yo decía, no, es que yo no quiero ir ese día. Y yo pongo toda la información. hacías bien todo el trabajo, etcétera, pero ya exponerlo. Lo hacía porque había que hacerlo, pero nunca me gustó, o sea, yo estar ahí parado. Entonces ha sido todo un reto y me han apoyado muchísimo, este, me pusieron coach, o sea, me han, me han, me han hecho sentir en casa, ¿sabes? Y eso me ha dado una confianza y hemos grabado muchas cosas. Ya va, va a quedar muy padre. Oye, y la verdad es que a mí me da muchísimo orgullo verte, porque haces cosas y siempre desde que yo tuve la fortuna de conocerte, haces cosas súper bonitas, mensajeros urbanos, ser hermoso, y que hoy sigas haciendo contenido que deje y aporte cosas divertidas y todo. Eso está muy padre. Muy padre. Les agradezco. Y ahí nos vemos. Nos vemos el jueves. No, no. ¿Jueves a qué hora? Jueves a las 8 de la noche. Ok, ya está. Nos vemos ahí. En Elio Channel. Elio Channel en YouTube. Muy bien, y ahí vamos a ver a Jimmy. Ahí, y va a estar buenísimo. Vamos a poner a prueba. A prueba. A prueba. A todo nuestro apoyo. Pongámoslo a prueba, Jimmy. Sí, sí, sí. Exacto, pongámoslo así, justamente a prueba. ¡Dámoslo a prueba!